Hola a todos, bienvenido al capítulo número 15 de Genisei. En este episodio vamos a tener noticias sobre series, juegos y mucho más. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales y quiero agradecer mucho por haber visto el video anterior que tuvimos invitado a Alejandro. Así que comencemos con el video. ¿Farguys va a migrar a más consolas? Farguys se ha convertido en un fenómeno viral en estas últimas semanas. El divertido y sorprendente juego Walter Royale no se encuentra disponible por el momento. Pero sus desarrolladores han conocido la ventaja de llevar a juego a más plataformas. Más adelante incluyendo a Xbox One y Nintendo Switch. Por el momento Farguys se encuentra disponible en Steam y en PlayStation 4. Donde ha sido uno de los juegos regalados del mes de PlayStation Plus. Según explica la web Soporte del Juego, a través de una pregunta y respuesta de la comunidad Mediatonic. Está interesada de llevar este título también a esta plataforma como Xbox One. Por el momento no hay planes a corto plazo. Ya que el equipo se encuentra sentido en mejorar el título en sus plataformas actuales. Bueno, Farguys es un juego que está de moda. Jugar con 60 personas simultáneos. Está muy bueno en una carrera. Contra el tiempo que tiene que llegar dentro de X número de jugadores. Tiene desafío en equipo que hay que hacer diferentes objetivos para clasificar. La verdad está muy muy bueno, muy colorido y muy divertido. A mí me gustó muchísimo. Si no lo descargan todavía, se lo recomiendo. Y si no, compré el 2. Seguro que cuando llegue a Xbox One lo van a poner en el Game Pass. Segurísimo. Comenta solo lo que te pareció esta noticia. Nefren tendrá una magnífica docu-serie de videojuegos. El documental estará formado por su total de 6 capítulos. Que estarán disponibles por completo a partir de la fecha del cielo. Estos capítulos repasarán muchos de los momentos místicos de los videojuegos clásicos. Pasando por Pac-Man, la llegada de NES a los Gare. O la increíble batalla que se vivió entre Nintendo y Sega. Además, incluso una gran cantidad de entrevistas a los grandes protagonistas. Como desarrolladores, directivos. Y gente empresamente relacionada con los lanzamientos que se vivieron hace ya varias décadas. El documental estará narrado por el mismísimo Charles Martinet. El encargado de dar la voz de Super Mario. El documental de videojuegos de Netflix. Podría verse a través del servicio de Timing a partir del próximo 19 de Agosto. Bueno, me parece una gran serie que se viene para todos los fanáticos de los juegos. Sobre todo la parte de Retio. Hay muchas cosas sobre el juego. Se están dando muchas series. Muchos documentales, películas sobre el juego. Así que, para los gamers, para un tema de este tipo de cosas. Hay un gran momento y varias cosas para ver. Y lo más nuevo, para aprender sobre cómo comenzaron a los que hoy juegan. Como juegos de esportes, juegos de Battle Royale. Bélicos o demás géneros. Comenta solo lo que te pareció esta noticia. La película de Mortal Kombat revela a todos los luchadores y sus actores. A pesar de lo ocurrido de la pandemia, la película mantiene sus fechas de tiempo establecidas para enero de 2021. Bueno, vamos a ver si puedo nombrar al hotel porque varios son japoneses, chinos, orientales. Y lo vamos a ver. Como Milena. Mas, Hau, como Kung Lao. Lewis Tan, como Johnny Cage. Qué lástima que no hace. Kari, Shiroshuki, Tagawa, de Shanto. Como lo hemos visto en la película de Mortal Kombat 1925. Y como volvió como parte de la voz y la imagen del nuevo juego de Mortal Kombat 11. A mí me encantaría verlo. Mortal Kombat, bueno, es mi juego preferido de mi infancia también. No veo la hora de ver esta nueva película. He visto, bueno, vi la película en el 95, me gustó muchísimo. Vi a Nickelodeon, que realmente es muy mala. Vi una serie que se la he visto por plataforma de Timmy, llamada Mortal Kombat Legas y me gustó muchísimo. Y vamos a ver qué podemos ver en esta futura película que se tiene en enero de 2021. Comenta solo lo que te pareció esta noticia. ¿Sabemos por fin el nombre oficial de la nueva película Spider-Man 10? Aparentemente se la va a llamar Spider-Man 10 Home Sick. Ese es el nombre que van a recibir a través de alguna filtración en que se vea en algún portal. Igual no está nada asegurado. No soy de dar muchos rumores, pero la verdad la saga de Spider-Man de Tom Holland me gusta muchísimo. Así que, por eso la paso. Comenta solo lo que te pareció esta noticia. No olvides suscribirte al canal. Noticias rápidas. Recordemos que estos son titulares que les podemos desarrollar en programas futuros. Batman Nottingham será el nuevo título de la franquicia. Encontrará con varios jugadores jugables. Batman, Robin, Batgirl y Night Twins serán los personajes jugables en el juego. Bueno, si viene un nuevo juego de Batman. Esta franquicia no decepciona a nadie. Es una de las mejores. Es un caballito de batalla a los juegos de DC. Así que, como que pasa, espero que salga para Play 4. Y en Bokuana, si más jugadores, sobre todo en Latinoamérica, lo podemos aprovechar. 46. No entenderá secuela y se alimentará 300 años en el futuro. Universal Pictures y Netflix te bajarán juntos en esta nueva película. Que se alejará bastante de la protagonizada por Ganon Race. Bueno, para el que le gustó 47 Ronin va a ver una saga. Aparentemente Ganon Race no va a participar de la misma. Pero, si le gustó la primera, vamos a ver qué pasa con la segunda. Disney Plus llegará a la Argentina y en toda Latinoamérica en noviembre de este año. El nuevo hogar de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en Latinoamérica. El servicio a Tennis será el destino inclusivo de películas, series, cortos, documentales y producciones originales de la empresa. Bueno, Disney Plus me parece que tiene todo lo que me gusta a mí. A mí me gustan mucho las películas de Disney, me gustan mucho los dibujitos de Disney. Me gusta todo lo que es la saga de Marvel, así que Pixar también. Así que, estoy ansioso por ver esta nueva plataforma de acción. Bueno, antes de ver si esto por el episodio 15 de Genisei. Espero que les haya gustado. Quiero agradecerle a CaosArts por el impresionante cuadro de punk que tenemos acá en el fondo. Que ya lo dijimos en el programa anterior, pero en este programa lo volteamos durante todo el episodio. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. No se olviden de compartir, comentar, darle un like al video y suscribirte al canal. Y como digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y depende de que parte el mundo entero. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.